Día 40 y fue un día de puro viaje. He tenido días largos de viaje, pero tantos medios de transporte como este, no. Primero taxi hasta el aeropuerto, después un vuelo, después el colectivo del vuelo al aeropuerto, porque obviamente low cost te dejan lejos de la puerta. Después otro vuelo, después el colectivo hasta el centro, un cafecito para recargar energías, el tren y finalmente a la casa, a recibir un poco de amor gatuno. La reacción de la perra no la filmé, me hizo un poco de fiesta. El gato en realidad se hizo al ofendido un rato y después vino a darme amor.